En medio de una discusión con su compañero sentimental, una adolescente de 16 años, fue apuñalada en el rostro y tórax por este sujeto en hechos ocurridos en el barrio Mareigua de Valledupar, la tarde de este miércoles. La víctima fue remitida hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar de esta capital donde se encuentra en delicado estado de salud. Las autoridades indicaron que de acuerdo a los testigos del hecho, la pareja estaba discutiendo y en un ataque de ira el presunto agresor agarró un cuchillo y le causó las lesiones a la menor de edad. Igualmente manifestaron que la comunidad dio las características del hombre que cometió el ataque y en una reacción inmediata lograron capturarlo y fue dejado a disposición de la fiscalía para ser judicializado. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Complecita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.